Un sindicato fomenta su libertad interna cuando rinde cuentas a sus agremiados, fortalece su autonomía cuando es transparente, se empodera y fomenta su legitimidad frente a sus agremiados y de cara a la sociedad justamente con la transparencia entendida como un valor del servicio público y el derecho de acceso a la información como un derecho humano. Cualquier persona física o moral y sindicatos que reciban y ejercen recursos públicos. Si nos damos cuenta y leemos entre líneas, en realidad se busca transparentar toda la parte del ejercicio de gasto público. Se establece que los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos deberán habilitar un espacio en sus páginas de internet para que estos cumplan con sus obligaciones de transparencia. Al agrupar a los sujetos obligados por sector podemos observar que los organismos de los poderes legislativo y judicial sí tuvieron un índice de cumplimiento del 100%, fueron los mejor evaluados. Mientras que obtuvieron un cumplimiento, los que tuvieron un cumplimiento más bajo fueron precisamente algunos sindicatos. Porque si sumo todos los sindicatos reportaron un promedio de evaluación, pudiéramos decir, de 78.9 puntos sobre los 100 posibles que les comentaba hace rato.